Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Nami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, por suerte. Empezando ya a aburrirme, sin fútbol, sin nada. Bueno, pero tenemos dos clásicos ahora el fin de semana. Sí. Pero imaginate, ya hay uno que ni siquiera concentra ya para el clásico. Bueno, es verdad, es verdad. Lo venimos hablando en la semana, que iba a costar mirar estos últimos partidos. Dijimos ya hace varias semanas. Esta semana, dijimos, va a costar mirar estos últimos encuentros que tenemos a la fecha. Pero bueno, no deja de tener el condimento de clásico. Cuando arrancan a jugar, por más que sean suplentes y demás, siempre hay un condimento extra. Yo creo que tanto River, como Racing, como Boca, van a poner equipos alternativos. Pero esos jugadores alternativos, se juegan muchas cosas. Ojo, que hay muchos que se están jugando a su continuidad, Johnny. Así que, van a dejar algo. Sin duda, después a la hora de analizarlo, no va a trascender demasiado el resultado. Pero los 90 minutos en sí, para mirarlo, hay muchos que se están jugando a la piel. Mirá que tenemos información y la venimos dando de que muchos jugadores están un pie y medio afuera de algunos clubes. Sí, depende de la inteligencia de ese jugador si realmente lo piensas. Sí, porque lo hemos visto ya en los últimos partidos, principalmente de Boca, que es el que vamos a hablar el día de hoy. Que muchos saben que se están jugando sus últimos cartuchos en el club y siguen rindiendo como si tienen una vida realmente extendida en la institución. Sí, sí, la verdad que sí. Pero bueno, hoy tenemos informe de Boca. Hoy hay mucho para hablar del mundo Genaise. Un mundo Boca que está totalmente convulsionado. Y parece que lo único que se habla es la llegada o no de Cavani. Tiene su cierta lógica porque estamos hablando de un jugador de élite, un jugador que más allá de la edad que tiene, la carrera lo avala como para que sea realmente de los mejores fichajes. Y se concreta hasta que diría el fútbol argentino en la historia. Entra en ese lote. En el top ten seguramente entra. Después vemos el lugar y el orden, pero sin ningún tipo de duda por la magnitud y el apellido que tiene. Entonces es entendible. Lo que entiendo también del hincha de Boca, porque estuve hoy mirando bastante redes sociales, principalmente Twitter, que a veces es medio ambigüe, pero estuve mirando un poquito hoy. Y entiendo que el hincha de Boca ya empieza a alterarse, a decir, bueno, que venga de una vez por todas, basta con las idas y vueltas. Y hay que decirle a esa gente, que es comprensible lo que dice, que no es que Cavani está dando idas y vueltas o Boca está dando idas y vueltas. Lo que pasa es que como se habla a las 24 horas de Cavani hace una semana, parece que todo el tiempo están pasando cosas. Y no, ya las cosas están claras, como lo dijimos nosotros hace tres días, creo cuatro. Están las cosas claras. Cavani quiere jugar en Boca, Boca tiene todo acordado con Cavani, se estaba esperando la desvinculación con el Valencia. Lo decimos ahora porque después, durante la información que vamos a dar, no vamos a tocar Cavani. Solamente para esto. Pero, está todo acomodado, sacando un imponderable que aparezca una millonada de un equipo de acá de Sudamérica y le cambie rotundamente la mirada a Cavani, Cavani va a ser jugador de Boca. El tema es que, bueno, siempre, hasta que no firme está esa cosita chiquita, ¿o no, Johnny? Sí, por lo que tengo informaciones directamente ya ni siquiera es a chance, Dami, porque hay gente ya de Cavani arreglando, finiquitando el contrato. Porque recordemos que Cavani tiene que llegar a la Argentina a firmar el contrato porque directamente Boca ahí lo anota en Copa Libertadores. Recordemos que hay tiempo hasta el día sábado con esta excepción que pone Conmebol de tres cupos si estás negociando. Algo muy de fútbol argentino de lo que hace Conmebol, que es realmente gracioso. Y nosotros ayer lo hablábamos de que tanto Boca como River iban a esperar hasta el lunes, iban a pagar la multa si se hacía falta. Pero que el hincha sepa que ya hay gente de Cavani negociando en la Argentina lo que va a ser detalles mínimos del contrato. Cosa que llegue Cavani, se haga la revisión médica directamente firme y no se siga atrasando por esta firma. Porque recordemos, porque ayer escuchaban muchos hinchas y hasta empezaban a insultar a Cavani. Cuando se enteraron de que el Valencia lo anotaba para la Liga de España. Hay que decir que es lo que necesitaba el Valencia justamente como para bajar el tema económico. Porque si rescindía directamente era igual para el Valencia. No le servía de lo que está buscando que justamente el Valencia necesita bajar los gastos que tiene la Liga justamente para salir a incorporar. Así que por el momento va todo encaminado como lo que uno sabe lo que iba a pasar. De que lo iban a anotar en la Liga, de que después se iba a dar la rescisión del contrato. Y luego sí llegada a nuestro país. Que tengo entendido que si el fin de semana Boca era local directamente lo presentaban en la bombonera. Pero bueno, casi seguro se va a terminar haciendo pero en redes sociales eso. Bueno, por eso. Tranquilidad la gente era principalmente arrancar de esta manera. Ahora vamos a vender todo lo demás. Que tenemos que ir mucho. Pero bueno, es el tema central y había que decirlo. Lo que pasa es que claro, ponés utilísimo y están hasta hablando de Cavani. Entonces como que parece que todo el tiempo hay de vuelta y no la hay. No la hay. Tienen que rellenar gente. Esta es la realidad. Así que con tranquilidad desde ese punto de vista. Bueno, dejamos el tema Cavani solamente como una pequeña aclaración para comenzar para el hincha de Boca que va a estar mirando el video. Hoy tenemos posibles salidas. Ya de vuelta aparece un equipo muy importante de los de Europa que se quiere llevar a un jugador de Boca. Por lo menos lo vuelve a tener en el radar. Equipos del fútbol argentino que se quieren llevar a jugadores de Boca también. Hay un nombre que en Boca no verían con malos ojos que se vaya. Del otro lado están desesperados por tenerlos. El hincha de Boca creo que estaría de acuerdo con que se vaya. Así que se puede dar algo también. Y después tenemos varios nombres que están en carpeta y por los cuales Boca va a acelerar pese a todo lo que hablamos de Cavani. O sea, Cavani es una negociación y todo lo otro viene posterior o a la par. Podríamos llegar a marcar también. De dos extremos. De dos extremos. De uno que se planteó y dijo quiero jugar en Boca. De un central del fútbol argentino de los mejores en el último tiempo y un ofrecido. Que ya creo que lo hemos hablado nosotros pero que ahora volvieron a levantar el teléfono y le volvieron a decir a Riquelme. Che, ¿te interesa? Pero bueno, como hay tanto vamos a hacerlo más acotado, Johnny, para no andar con vueltas. Agradecer como siempre a la gente que decimos. Gracias a ustedes seguimos creciendo de una manera extraordinaria. Así que sigan sumándose a la comunidad. Suscríbase gente del otro lado. Los soldados. Ayer hubo un mensaje muy lindo que nos ponía la gente. Así que estamos agradecidos de los mensajes de cariño que nos ponen. Así que suscríbanse. Denle me gusta como siempre al video. Y además comente. Que eso la verdad que nos acerca y nos pone muy contentos este ida y vuelta que tenemos con ustedes, gente. Así que hagágalo. Bueno, ahora sí, Johnny. Arranquemos rápido por el tema de jugadores que se pueden marchar. Que tenés apellidos importantes. Y de los no tan importantes, pero que hacen a la cuestión. Sí, sí. Almirón con esto del mercado de pases empieza a analizar. Aquellos que quiere recuperar. Aquellos jugadores que directamente le dice, te di todas las posibilidades y no me rendiste. Y también está en alerta con aquellos jugadores que Riquelme le puede vender. Más allá de que terminan siendo importantes o van a ser importantes para el segundo semestre. Vamos por orden. Están aquellos que directamente no lo va a tener en cuenta porque nota que hay superpoblación en la posición como va a suceder con el Toro Morales. Gonzalo Morales que fue parte del último campeonato que Boca ganó de la mano de Hugo Ibarra. Recordemos esos ingresos que le sirvió más allá de que todo se queda con Langoni. Morales también había mostrado cosas interesantes. Y con la llegada de Cavani y por el momento veremos qué va a pasar justamente con Benedetto y demás delanteros. No, casi no va a tener oportunidad en la primera. Y es por eso que Riquelme está analizando darlo a préstamo pero sin opción y sin cargo. Solamente para que agarre rodaje en la primera como hizo Contaborda en Platense. Y justamente Palermo lo quiere en Platense y se suman los intereses de Tigre, de Defensa y Justicia. Y el cuarto es de Talleres de Córdoba que va de la mano de algo que vas a contar vos más adelante acerca de Diego Valoyes que es uno de los jugadores justamente pretendidos por Boca. Y después el otro es hasta que el hincha festeja si se termina yendo. Estamos hablando de Juan Ramírez. Un Ramírez que no rindió con la camiseta de Boca sacando dos o tres superclásicos. Después el paso de Juan Ramírez por Boca no ha dejado nada positivo. Y el que levantó el teléfono para consultar cuál es su situación es independiente. Si Enlisky lo quiere independiente preguntó Caballero cuál es su situación para ver si lo pueden llevar a préstamo como también desean tener a Marcelo Weigan. Que por el momento Weigan se mantiene firme en decir yo me quiero quedar en Boca porque recordemos que Weigan el año que viene puede quedar libre. Me parece que está jugando con eso Marcelo Weigan y también la gente que maneja a Weigan que ya tiene algunas historias con otros jugadores de Boca yendo a ser libre. Así que a estar atentos al caso de Weigan por un lado pero principalmente la de Juan Ramírez que puede ser refuerzo independiente si finalmente le abren la puerta de salida. Estos son jugadores que a Almirón no le mueven la aguja pero el que sí se la mueve y puede ser una baja importante pensando en Copa Libertadores es el Changuito Ceballo. Ceballo que regresó muy bien el último partido de Boca donde empieza a demostrar por qué Boca tiene tanta confianza y por qué en su momento tanto el Real Madrid como el Barcelona preguntaron por él. Es el Benfica quien lo quiere que lo volvió a mirar ya lo viene siguiendo ya desde hace un tiempo recordemos que cuando se vende Enzo Fernández en esa carpeta que estaban mirando uno de los que estaba del fútbol argentino era Ceballos. Así que a estar atentos a lo que decida el Benfica porque lo sigue de cerca Ceballos con una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares sería una venta importante para Boca pero desde lo futbolístico una baja más que importante teniendo en cuenta que por el momento Ceballos para Almirón es un refuerzo más porque no lo pudo utilizar a lo largo de este último semestre. Creo que Ceballos tiene para crecer todavía antes de pegar el salto así como tal vez tuvo la continuidad Varela creo que Ceballos tranquilamente puede pasar por lo mismo igual que Medina que es uno de los casos que sería apresurado en una venta. Bueno vamos al tema posibles compras o posibles refuerzos porque hay muchos nombres y para no hacerlo tan largo arranquemos por el ofrecido nuevamente ofrecido vamos a ponerlo de esta manera al título porque ya ni bien arrancó el mercado de pases también habían levantado el teléfono para acercarlo dijeron desde el lado de Boca esperá todavía no sabemos para qué lado vamos a apuntar en el sentido de las prioridades. Las prioridades están arriba de la mesa ya están mirando hasta te diría si pueden pasar octavo de final para lo que viene en la Copa Libertadores y la lista que se que se agranda para sumar jugadores así que nuevamente volvieron a ofrecer al Autaro Blanco del lateral del Elche lo que cambia ahora en Boca que más allá que siguen diciendo espera que siga analizando a ver qué va a pasar con este tema es porque ya el colo barco Almirón directamente lo piensa como volante no lo ve como número tres entonces en esa posición si se va Sández como tranquilamente puede pasar en este mercado de pases Boca va a necesitar un recambio de Fabra porque Fabra le llega a pasar algo y no tiene ahí un recambio natural si se va como digo Sández se termina yendo en otra negociación que vamos a contar así que ojo que Lautaro Blanco no termine siendo jugador de Boca actualmente en el Elche y que quiere buscar una salida. Los otros jugadores vamos a seguir por la línea defensiva Boca venimos contando que está buscando un central y el nombre que apareció en carpeta es el de Cristian Lema lo adelantamos en el crackdeportivo.com.ar ahora lo reafirmamos con más información que nos dieron aquí en el video como hacemos todos los días Boca lo tiene en carpeta a Boca le gusta hoy no es prioridad porque no lo van a inscribir ya en la lista de la Copa Libertadores pero si lo quieren tal vez para la lista siguiente que es lo que veníamos contando anteriormente así que también estar atentos con lo que puede llegar a pasar si en las próximas horas no hay contacto directo de Boca con Lanús para preguntar condiciones y avanzar un poquito más por el central. y los otros dos si te digo que uno sería un bombazo el otro sería un buen refuerzo el buen refuerzo es Diego Baloyes nosotros venimos hablando bastante de Baloyes hay ya charla por el lado de Boca con Talleres Talleres está abierto a negociar el tema que pide jugadores dijiste recién Morales está Sández también en el medio hay otros jugadores más que Talleres pide pero lo que cambió en estas horas es que Baloyes se le plantó a la gente de Talleres y le dijo quiero jugar en Boca así que hagan todo lo posible para que la negociación se lleve adelante eso abre muchísimo más el panorama a partir de este pedido de jugador que ya anteriormente le habían dicho que se quede tranquilo que si venía una oferta importante lo iban a vender o negociar bueno ahora el jugador se planta se planta por el lado de Boca que quiere jugar y formar parte del equipo de Almirón así que esto puede cambiar rotundamente lo que puede ser el desenlace de la misma así que estar atentos en las próximas horas si no se da un vuelco importante y Baloyes no termina jugando en Boca con la camiseta de Boca y el último este sí para mí es bombazo por el nombre de peso que es que Boca tiene en mente y lo va a ir a buscar más allá de lo que pase con Cavani van de la mano a Maximiliano Mesa el jugador de Monterrey de México acá también hay una cuestión Mesa queda libre a fin de año y entonces lo que dice Monterrey es como saben que muy posiblemente no renueve lo quieren negociar lo quieren vender tengo entendido que aproximadamente buscan 5 millones de dólares para alargar a Maximiliano Mesa bueno Boca dice teniendo en cuenta que te los querés lo que te querés desprender del jugador y que sabés que no va a renovar puede haber una negociación por mucho menos y ahí Boca lo puede sacar y quedarse con un refuerzo de lujo así que también estar atentos porque ojo que la llegada de Cavani se termina concretando no sea también con Maximiliano Mesa la cabeza y tenga dos refuerzos de lujo Boca para la Copa Libertadores Johnny con esto cerramos el informe del día de hoy gracias gente como dijimos en el arranque del otro lado suscríbanse activan la campanita denle el me gusta comenten como siempre que leemos absolutamente todo abrazo y mañana seguimos con más